Muy buenas a todos, vamos a empezar un capítulo nuevo de Dera Online, vamos a continuar con las misiones de modo historia y estamos aquí con Hodok, con la que tenemos que continuar las misiones en este caso vamos a hacer la de, a ver si la tengo por aquí bueno, estamos haciendo la de Valkion Wild Dew, ¿vale? y vamos a hacer la última de todas, la de nivel 15, Not Yet Unlocked, ¿vale? perdonar mi pronuncia inglesa, pero es malísima y bueno, vamos a ver qué nos da nos da lo primero de todo un traje, que en este caso, bueno, espero que el mío, pues yo soy ya, nivel bastante alto 12.000 de experiencia, eso sí me va a venir muy bien 5 créditos de bélica y 100 de reputación, ¿vale? así que bueno, vamos a aceptarla, ¿vale? y nos pide ahora hablar con Coran vale, que vamos a ver dónde está ah, vale, ahí, perfecto Coran está aquí vale, 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 es que no lo he visto en el mapa vale, ¿qué nos pide ahora, no? venga hablar con Hodok, de nuevo pues nada, vamos a hablar con él sí, 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 hay todo vale, y nos pide ahora hablar con Hendry mira, cuántas vueltas, ¿no? Hendry, ¿dónde estás? ahora dónde está Hendry ahí delante, ¿vale? eso es facilito, te llegas, ¿vale? de momento, nada complicado me hay un perrito Sparky Sparky Venga, sígueme, Sparky vamos, vamos Sparky vale, pues nada, nos dirigimos hacia nuestro punto de destino, ¿vale? que es hablar con Hendry que está justamente delante, ¿vale? no voy a cortar el vídeo en este momento porque el recorrido tampoco es que sea muy largo y bueno, pues nada podemos aprovechar, chicos para hablar de nuestras cositas, ¿no? bueno, no sé vamos a ver sí, bueno, sí si tenéis alguna sugerencia siempre que lo comento al final de los vídeos o alguna duda lo que tengáis que es de Tera lo podéis poner en los comentarios de Tera al ser posible si necesitáis de Tera lo podéis, como me acabo de decir en comentarios de Tera si necesitáis de por ejemplo de Ayo podéis ponerlo en comentarios de Ayo ¿vale? es para que, por ejemplo la gente que vaya a volver a mirarlo pues no se pierda tampoco y vamos a ir diciendo uff este comentario que es de Tera o de Ayo ¿vale? a ver no hay ningún problema yo voy a seguir contestando en los comentarios que no pasa nada ¿vale? vamos a hablar con Hendry ¿vale? Katsua Cantusa vale, tenemos que hablar con Cantusa y lo he dicho si tenéis alguna sugerencia o lo que sea pues siempre ponedlo en los comentarios de cada vídeo ¿vale? pero bueno si no pues no pasa nada cada uno lo pone como quiere y como vea ya está ¿vale? yo como bien he dicho siempre comentaréis lo que me pongáis siempre respondería todo lo posible ¿vale? y ya está vamos a ver entonces vamos por aquí venga esta misión es muy fácil no es tan complicada ¿vale? de momento ya sabéis que es lo lamentable ya sabéis que también que las misiones de Tera pues no son tan complicadas por ejemplo si habéis jugado alguna vez Ayo ¿vale? pues no son tan complicadas como la de Ayo de momento o hay algunas que sí tienes que matar unos cuantos bots y tienes que hacer party y yo que sé alguna cosa de esas ¿vale? así que bueno aquí tenemos a la persona con la que tenemos que hablar justamente aquí vale me acaba de pillar uno y no me he dado ni cuenta que estaba ahí ya está ¿en serio? casi no dura nada vale pues nada vamos a ver vamos a ver vale nos pide ahora nos pide llega hacia ese punto ah bueno vale vamos a llegar hasta hacia ese punto vale vamos a intentar activar los bichos que podamos aunque nos van a pillar algunos seguro segurísimo ah no hemos tenido suerte ve aquí si nos va a pillar creo que por esta zona no podemos saltar así que bueno por intentarlo tampoco veis no se puede saltar así que bueno vamos a entrar por aquí no hayan pillado vaya por Dios caballo vale bueno pues nada muerto fácil no sé de qué nivel son los bichos estos no me da cuenta pero yo recojo también todo porque el dinero siempre es bueno vale siempre se dice que todo el dinero que se pueda pillar bueno es bueno entramos por aquí vale activamos la piedra esta vale vamos a activar esta piedra a ver te vas a activar o no ahora pica 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 vamos muy bien vale y nos va a aparecer este bicho que si queremos lo matamos y si no pues también vale ha soltado algo azul por aquí bueno no se bueno pues nada ya hemos acabado la misión tenemos que probar hablar con Henry vale que esta uff un poquito lejos y ya hemos acabado la misión así que bueno vamos a terminarla vale vale pues aquí tenemos a Henry Henry háblame háblame sí 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 y así hemos completado la misión vale así que bueno habéis visto que es muy fácil no ha sido nada complicadita vale y bueno pues nada vamos a despedir aquí el capítulo entonces si os ha gustado like abajo y en el próximo capítulo de Tera Online de la guía vale adiós a la guía y y y y y y y Gracias por ver el video.